...de plomo en la canela, en polvo, en sasa de tomate, en nuez moscada y otros alimentos. Buenas tardes, señorita presidenta. El plomo significa un alto riesgo a la salud de las personas, recordó. Interviene el asambleísta Jorge Guevara. Como Jorge Guevara y presidente de la Comisión de Salud y Deporte, tengo el deber de informar desde esta comisión cómo hemos tratado el tema y cómo hemos trabajado como equipo. En menos de 100 días, ya el ministro de Salud ha estado en nuestra comisión. También el secretario general de Larza ha estado en nuestra comisión informando. No sólo eso, sino que también vino al pleno la exsecretaria de Larza informando. Tenemos que estar claros e informados quizás de una manera correcta en algunos temas. Es de voz populi que Larza está destruido. En su 70% de sus instalaciones está destruido, obsoletas. Y quienes están al frente, en menos de 100 días están tratando de hacer todo lo posible. Lo que otros gobiernos no hicieron en 5, 6 años, señores. Por Dios, nuestras autoridades tienen que tener ese tiempo. Tenemos más de 136 hospitales en el país que tienen algunos inconvenientes, entre ellos mafia, entre ellos amarres, que no es fácil controlarlos desde un ministerio donde la mayoría, no todos, tienen nombramiento y a veces están en ese momento fácil y permiten que de alguna manera nuestro sistema de salud no funcione como debe funcionar. Desde esta comisión y con nuestro ministro no estamos jugando con la salud, jamás. Ningún ser humano sería capaz de jugar con la salud, señores, con la vida de los ecuatorianos. Nosotros estamos trabajando firmemente, fuertemente, pero no es fácil. Además, hemos visitado los laboratorios de la Universidad Católica, donde ahí sí tenemos todas esas facilidades, pero controlar los productos que están en percha no se va a hacer de la noche a la mañana. Permita que nuestras autoridades trabajen. Señores, el ARSA está haciendo todo lo posible. Hemos recategorizado algunos productos. Se han hecho 438 operativos, pero también jugamos con la trampa y con los sabidos de algunos que tienen muchas mañas dentro del ARSA. Le digo en mi provincia y le digo en el país, esconden, tapan. No se va a resolver en 100 días, pero estamos en el camino correcto. Por eso es importante hacer conciencia. Es importante, queridos amigos, que no nos llamemos a la pelea. Quizás va a venir nuestro ministro y les va a informar, pero una de las cosas más importantes es que tampoco tenemos dinero, estamos conscientes. Yo cumplo con informales que no es que no han venido nuestras autoridades, han estado acá. ARSA saliente, ARSA actual. Ministerio de Salud ha estado acá. Y va a venir posiblemente en esta asamblea y también les va a informar. Pero es el momento de la unidad. El país, allá afuera, la gente que nos ve no quiere peleas. Allá la gente que nos ve quiere soluciones. Hasta el día de hoy he llamado yo al Ministerio de Salud. No hay, el informe es que no hay todavía una persona con contaminación de plomo en su sangre. Esperemos que esto siga así, teniendo esa información correcta y fluida. Pero no es hora de la pelea, es hora de la unidad. Tiene un minuto, Asambleí. Muchas gracias, señora Presidenta. Se cierra el debate, por favor, señor Secretario.